El páramo, la delimitación es por cuenta el Ministerio del Medio Ambiente. Nosotros tenemos que estar atentos, es a las instancias que nos da la ley en técnica y en jurídica de oponernos a eso porque eso es destruir la vida, eso es destruir el agua. No hay intervención como esta que pretende hacer Minesa, aprobada por el Gobierno Nacional en la primera fase, que era la exploración, que ya tiene la licencia de exploración, que no destruye el medio ambiente. Y aquí ese medio ambiente es el agua. Todo el universo está regido por el agua. No hay vida si no hay agua. Entonces yo creo que si ya hemos recorrido 41 meses que cumplimos hoy, 40, 36 y 40, y el Gobierno Nacional no se ha atrevido a acelerar, es porque ven que Bucaramanga está decidida a oponerse sin violencia ante toda esa ambición que tienen algunos politiqueros, porque hay tan metidos politiqueros que son los que ganan con la explotación del páramo. Ellos venden licencias. ¡Gracias!